Tengo dos manitas, tengo dos piecitos y un corazoncito para alabar a Dios. Dios sabe como me llamo, sabe como soy, cuantos añitos tengo, todo lo sabe el Señor. Cuando me levanto, cuando voy al campo, lo que hago en la escuela, todo lo sabe el Señor. Cuando no hago caso, cuando soy rebelde, si no tengo amor, todo lo sabe el Señor. Dios sabe como me llamo, sabe como soy, cuantos añitos tengo, todo lo sabe el Señor.